...Álvaro Simón Padrós, que es Ministro de Desarrollo Productivo de la provincia. Ingeniero, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. Buen día, David. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queremos que nos explique el contenido del decreto que permite compatibilizar los planes sociales con trabajo. Cuéntenos. Sí, la verdad que este decreto presidencial, el 514, le va a dar una respuesta a un problema histórico, no tan solo de Tucumán, sino de las economías regionales. Sí. Que basan su desarrollo en sectores agroalimentarios que son manos de pendientes intensivos. Y en el caso de Tucumán, sería el sector citrícola, el sector de las frutillas, el sector del arándano, el sector del tabaco. Que al momento de comenzar la cosecha y el empaque, si así lo requiriese esta fruta, es muy difícil conseguir el personal necesario en cantidad para hacer estas actividades. ¿Y por qué razón? Y porque muchas de esas personas que podrían estar trabajando de manera registrada, de manera temporaria, pero registrada en esa etapa del cultivo, no lo hacen por temor a perder los beneficios de algún programa de seguridad social, como puede ser el caso de Tucumán, perdón, de los programas como Argentina Programa y otros muchos más. O el potencial trabajo. La tarjeta alimentar, sí, exactamente. Entonces, con este decreto, al compatibilizarse estos programas de seguridad social con el trabajo registrado, hoy ese beneficiario del programa no corre el riesgo de perderlo. Entonces, a pesar de estar registrado, ya sea para el empaque, la cosecha u otras actividades rurales, no perdería los beneficios por estar registrado. Entonces, esto le está dando una respuesta a estos sectores que son muy importantes por su incidencia en la economía de la provincia, y le está dando una respuesta también al trabajador, que, obviamente, con lo que le ingresa por estos programas sociales, no le es suficiente para vivir de manera digna. Así que me parece que es una buena noticia. Ayer estuve en una mesa que fue convocada por el ministro Gabriel Chedri, ministro de Desarrollo Social de la provincia. Estuvieron representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Nación. Estuvieron representados los trabajadores a través de Huatre y Renatre. Y estuvo también el sector privado, representado en este caso por el presidente del sector que representa a la frutilla, Daniel Bianciotti, por gente de Agnoa y de Apratuco. Bien. Ingeniero, ¿y este año cuándo comienza la cosecha, por ejemplo, la actividad citrícola? La actividad citrícola normalmente empieza a mediados, fines de mayo. Bien. Y va a haber dificultades para conseguir mano de obra. Le pregunto esto porque en algunas provincias ha faltado, por ejemplo, para alguna cosecha en particular, por ejemplo, la olivicultura en el caso de Catamarca. Pero en el caso de Tucumán, que se necesita mucha mano de obra para la citricultura, ¿cómo vamos a estar ahí? ¿Va a faltar o no mano de obra? No, no creo. Ya el año pasado hemos logrado tener una zafra citrícola en normalidad, exportando la fruta a los distintos mercados del mundo, con un resultado muy beneficioso. Fíjense que en el 2020 hemos exportado solamente 500 toneladas a China, el año pasado exportamos 5.000 y el año pasado hemos podido duplicar la cantidad de limón al mercado de Estados Unidos. Y recuerden que en el 2020 fue cerrada el mercado europeo, para el 2021 logramos abrirlo con la colaboración, obviamente, de Cancillería Argentina, la Ecenasa, el sector privado, y hemos exportado más de 120.000 toneladas al mercado europeo, que es el más importante, que nos demanda el 60% de la fruta que nosotros producimos. Ya el año pasado con esos valores hemos tenido problemas para conseguir problemas en la cosecha, y calculo que este año con esta buena noticia del decreto presidencial 514, los resultados serán aún mucho mejores. Bien. La última sobre la citricultura. La curva con la que miden ustedes el desarrollo de esta actividad, sobre todo pensando en términos de exportación, por la necesidad de dólares que tiene el país y particularmente Tucumán. ¿Es una curva en ascenso? Digo, ¿cada vez se exporta más limón y sus derivados desde Tucumán al mundo? El crecimiento de Tucumán va a depender mucho a partir de la productividad de la superficie que hoy está implantada con limón. Tucumán no tiene más superficie disponible para el desarrollo de este cultivo. Tal es así que muchos circuncultores tucumanos están haciendo limón en Salta, en la provincia vecina de Salta, algunos en Cujuy. Sí. O sea que la única manera de aumentar la cantidad de limón producido en Tucumán es mejorando los rendimientos, mejorando la productividad de la superficie ya implantada. Pero nosotros vemos que eso puede ocurrir, puede ocurrir porque hay mucha tecnología con respecto al manejo, así que, pero nosotros vemos que nosotros lo que pretendemos es que al menos se estabilice y no disminuya la producción de limón y sus derivados industriales. Claro que sí. Ingeniero, ¿qué lee usted en el aumento no previsto de consumo de nafta y en función de la demanda de bioetanol? Sí, los otros días me estuve reunido con los representantes del sector cañero, UCI, cañeros del Este, del Sur, cañeros de Concepción, porque había leído en algún diario comentario que estaba muy afligido porque se venía una baja en el corte del 12% de alcohol en las naftas. Y la verdad que los convoqué para darle tranquilidad en el sentido de que no hay nada que esté vigente. Ah, qué bueno. No hay nada que esté vigente. Estuve hablando con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, preocupado por, yo también preocupado por los comentarios que había escuchado del sector industrial, que iba a haber una quita importante de al menos dos, tres puntos con respecto a lo que establece la ley. Y me dijo, mirá, no hay ninguna decisión tomada, esto podría ser una quita de dos puntos o tres puntos en vez de que el corte sea del 12%, que sea del 10% o del 9%, sería una disminución totalmente transitoria, que si debe ocurrir, porque todavía no ha ocurrido, si debe ocurrir, ocurriría para el mes de marzo, ya estamos a mediados de ese mes, sería por el mes de abril, y en mayo ya cuando empiece la zafra azucarera campaña 2022, volveríamos al corte que establece la ley que es del 12%. Ah, bien. Y obviamente sería una decisión como resultado de una alta demanda de nafta principalmente, desde el mes de noviembre hasta ahora, que responde en alguna medida a la reactivación económica, y a que coincide esta mayor demanda de naftas con la época de veraneo, ¿no? Sí, claro. Seguramente también incidió muchísimo este programa de previaje, que ha permitido que muchos turistas que viajaban al exterior, con los beneficios que daba este programa previaje, lo hiciesen en la Argentina. Entonces eso también ha producido una demanda importante de naftas. Ingeniero, por ahí, para que nuestra audiencia lo entienda, ¿cuál es el peso de la producción de bioetanol en la actividad azucarera tucumana? ¿Cuánto se produce, por ejemplo, de bioetanol en Tucumán? Mirá, no recuerdo exactamente cuál es el valor total producido el año pasado, pero producimos no tan solo los ingenios azucareros de Tucumán, sino también contando los ingenios que están instalados en Salta y en Jujuy, producimos el 50% del bioetanol necesario para cumplir con el corte obligatorio del 12% que establece la ley de biocombustibles. Claro, es importante. Pero en realidad la producción de bioetanol lo que permite es sacar azúcar del mercado interno. Entonces, cuando uno produce alcohol justamente para cumplir con la ley y a su vez exporta azúcar, en este caso azúcar cruda o azúcar blanco en función a la demanda de otros mercados, lo que hacemos es donificar el precio del azúcar blanco en el mercado interno. Y ahí es que es importante para nosotros el alcohol porque permite mejorar el precio del azúcar en el mercado interno y por otro lado también apunta a descarbonizar la matriz energética nacional con todo lo que incide esto en el cambio climático. Claro. Ingeniero, voy a recurrir a su capacidad de síntesis. Y si tuvieras que destacar dos o tres proyectos para este año que le interesan mucho en particular a su área de desarrollo productivo, ¿cuáles mencionaría? Seguir ejecutando el programa de mejora integral del sistema eléctrico provincial. Estamos construyendo la estación transformadora en el Manancial, la otra en el Nogal. Estamos licitando la estación transformadora de Alto Verde. Estamos trabajando con la Secretaría de Energía de la Nación para la construcción de la doble eterna, el Bracho Villa Quinteros y la estación transformadora del Espinillo. De lograr todo esto, que es muy seguro que así ocurra, vamos a darle una respuesta de fondo al sistema eléctrico provincial. No tan solo pensando en el futuro, principalmente en un aumento en el crecimiento demográfico que va a significar una mayor demanda del consumo domiciliario, pero también esta reactivación, el resultado de entrar en un escenario post-pandemia, hace que las industrias hagan inversiones, eso demanda también mayor consumo, en que la provincia se radique nuevas industrias, por lo tanto estamos pensando en eso, en que va a haber una mayor demanda, no tan solo de energía eléctrica, sino también de gas, de conectividad y de agua. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer.